Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances, no pretendo. Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por el contrario, tranquilo y en silencio. Como niño recién amamantado en los brazos materno. Señor, consérvame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Rael ahora y siempre. Señor, consérvame en tu paz. ¡Gracias! ¡Gracias!